Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y bueno, yo digo en línea telefónica, pero es que estamos grabando vía Zoom a Sandra Sánchez, ella es médico, pero yo no le he llamado por médico, sino le he llamado porque ella hace unos macarrons que son del otro mundo, y los descubrí por casualidad, y cuando los descubrí dije, yo la tengo que tener en el programa, porque esos macarrons que son, yo creo que es uno de los postres más finos y más difíciles de hacer, y bueno, yo quiero que Sandra nos cuente toda esa peripecia de cómo una médico, pues también hace macarrons. Bienvenida, qué chévere tenerte en el programa. Gracias Carolina, un placer estar contigo hoy en tu primer programa también de YouTube. Soy médico, al igual que mi esposo, somos dos. En el 2018, luego de muchos años de ejercicio profesional, decidimos ingresar a hacer algo diferente, incursionar en el mundo de la gastronomía nos pareció chévere, y fue cuando ingresamos en el Instituto GAP, que es nuestra escuela, el grupo panadero pastelero de Caracas. Allí él realizó una maestría en pastelería, yo la hice en panadería, y bueno, desde el momento que él tuvo contacto con la técnica de elaborar este postre, algo ocurrió. Me entusiasmé yo también, me contagió su entusiasmo, y aquí nos tienes haciendo macarrons. Fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? Tú sabes que hubo un señor que se llamó Isaac Pardo, que él llegó a Venezuela en 1830, y él les escribió una carta a todos sus descendientes, y una de las cosas que les decía era que además de su profesión, aprendieran un oficio. Porque el oficio siempre te podía salvar de cualquier mala situación. Y fíjate cuán verdad es que de repente, pues uno termina haciendo cosas distintas para las que no se preparó. Yo me pongo de ejemplo, yo soy ingeniero de sistema. Claro, yo di clases muchísimos años, pero yo terminé haciendo una cosa totalmente distinta, y no es que esto sea un oficio, esto es una profesión, pero sabes, me tuvo que preparar sobre la marcha. Y eso es lo que están haciendo ustedes ahorita. O sea, ustedes están emprendiendo como un oficio del lado, sin dejar su profesión. Me imagino que eso también te sirve para descargar, porque los médicos hoy en día están sometidos a demasiadas presiones con todo esto del COVID. Tener que ir solamente a tu consultorio ya es, o entrar a un hospital, estás corriendo unos riesgos enormes. Y yo me imagino que esto te ayuda también a sentir paz contigo misma. Correcto, sí. Mi esposo sigue ejerciendo. Yo por ahora estoy dedicada de lleno a nuestro emprendimiento, pero él sigue en sus consultas, él es cirujano y esa es su otra pasión. Así que combinamos, porque él sigue siendo el chef pastelero encargado. Bueno, pero fíjate lo bien que te ha ido, que dejaste de lado la profesión por un tiempo para dedicarte justamente a esto, ¿no? Casualmente. ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo empezaron? Terminamos la maestría en el 2019 y unos meses luego ya llegamos a esta situación del confinamiento y fue ahí donde maduramos la idea que ya traíamos de emprender. Y bueno, estos meses los hemos aprovechado para dar a conocer el producto y de verdad que estamos contentos. La receptividad ha sido bastante buena. ¿Los ingredientes? ¿Son fáciles de conseguir? A ver, los ingredientes. Principalmente es la harina de almendras. Es fácil de conseguir, bueno, relativamente. Algo costoso quizás, pero es indispensable. Se puede hacer con otros frutos secos igualmente, pero todos son similares. La harina de almendras se convierte en un polvo de almendras al procesarlo con el azúcar impalpable y ese es el ingrediente principal. El otro es un merengue que se hace con claras de huevo y azúcar normal de la granulada. Luego se une el merengue con el polvo de almendras y se elabora la mezcla, que es la que debemos cuidar de que no sea muy espesa ni muy líquida y es la que vamos a dar. Con una manga le damos forma y elaboramos el macarón. Sí, pero fíjate, yo he probado muchos macarrones porque me encantan. Yo he probado macarrones en París. Ahí en la tienda de Jean Celiste, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es famosísima. Pierre Hermès, sí. Ah, exactamente. Bueno, pero es que los macarrones tuyos son tan buenos como... ¡Ay, qué genial! ¿En serio? La Carolina. La verdad, que qué bueno. Pero entonces ya me vas a contar el secreto. Ahorita tenemos que ir a hacer una pausa, pero al regreso me vas a contar el secreto de esos macarrones. No lo puedes decir porque si no, bueno, déjame parar aquí esta grabación para YouTube, que vamos a tener canal de YouTube. Ustedes van a poder ver a Sandra Sánchez y ya regresamos. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con Sandra Sánchez. La van a poder ver a través de mi canal de YouTube. Nos estamos estrenando con el canal de YouTube. O sea que esta conversación ustedes la van a poder ver. Y puedes enseñarme esos macarrones que sé que tienes encima de la mesa. Por favor. Y me los voy a poner los lentes para verlos. Acá hay unas tapas, tapas sin rellenar, las tapitas. ¿Cómo haces para que no se te rompan? Porque sé que muchas personas, yo nunca he hecho macarrón, pero que muchas personas que hacen macarrón dicen que lo difícil es que se queden. Hay como muchos puntos. No se partan. Muchos puntos clave en la confección del macarrón porque el macarrón hash, que es la mezcla que producimos al combinar el merengue con la harina de almendras, debe estar en su punto perfecto. Para que entonces la forma se le dé exactamente al llevarla al horno, debe tener previamente unos minutos de secado. Eso depende del tipo de merengue que utilicemos. Hay quienes dicen que si haces merengue italiano no hace falta secarlos, pero es mejor dejarlo unos minutos. Se le forma una costrica arriba y cuando se verifica que ya están secos se llevan al horno y no ocurren. No se rompen si la temperatura del horno es correcta, que es otro punto. ¿Pero cómo haces para que queden así como duritos por encima, que tengan esa consistencia de no romperse, pero por dentro están, es que eran perfectos, es que la consistencia de tus macarrón es perfecta? Es que el macarrón perfecto tiene esas características. Es terso, brillante, la superficie lisa, crocante cuando la muerdes y el interior del macarrón debe estar lleno y suave y que se combine con el relleno. Ese es el macarrón perfecto. Y eso se logra con el horneado correcto luego de que ha secado la tapita y se ha hecho esa cubierta, queda lisa. Si no se rompen al hornearlos, si no lo dejaste secar. ¿Con qué los rellenas? A ver, esto de los macarrón te da para todo lo que quieras, puedes ser muy creativo, puedes inventar, bueno, los básicos y los clásicos son la ganache de chocolate, que puede ser chocolate blanco, chocolate oscuro, amargo, semi amargo, la ganache de caramelo, que es deliciosa, el caramelo salado también, es uno de los clásicos, la crema de mantequilla, de los clásicos también, y cualquier confitura de fruta, Carolina, cualquiera, puedes inventar, puedes combinar sabores, albahaca y menta, hay macarrón salados también, o sea, de verdad, la creatividad aquí. Lo probado, lo salado, pero ¿sabes lo que pienso? Que nosotros tenemos tantas frutas tropicales maravillosas, eso es así, como que, bueno, un milagro, prácticamente, de poder tener esos macarrón con parchita, por ejemplo, con guanaba, eso debe ser una delicia, con ní, pero no sé, estoy inventando. Con moras, hicimos una, un mini cake con moras. Ajá, ay, qué bella. Sí, lo haces, es que puedes crear, lo que, de verdad, puedes dar rienda, suelta la imaginación, crear. Déjala un poquito más a la pantalla para verla bien, la mini cake. Chica, pero qué bonita. Y quedan hermosas, y la puedes hacer más grande, de varios niveles, puedes combinar los rellenos. Uno puede hacer una torta, pedir una torta de cumpleaños, toda de macarrón, por ejemplo. Y se puede hacer toda de macarrón, y quedan espectaculares, de fresas, moras, quedan, además de hermosas, porque visten las mesas, que son especiales en los eventos, son protagonistas realmente. Ay, imagínate, de repente, para un niñito, hacerlo de macarrón de colores, y que cada niño pueda agarrar su... Figuritas puedes hacer, que hay un corazoncito, mira, puedes hacer corazones, ositos, los superhéroes, de verdad que... Le puedes dar forma, y hacerlo más divertido. Oye, qué bien. Cuéntame de tus redes sociales, cómo se contacta la gente contigo, Sandra. Ok, estamos en Instagram, en Facebook, y en TikTok, la dirección es la misma, arroba, animacarrón. Ani, A-N-I. A-N-I. Macarrón. Macarrón. Ani Macarrón, en todas las redes, y ustedes, bueno, ya se comunicarán con Sandra, para que le encarguen, porque, de verdad, que yo les digo, yo los probé, y son absolutamente exquisitos. Así que lo recomiendo. No, tú sabes, Sandra, porque yo no recomiendo lo que a mí no me gusta. O sea, yo he rechazado entrevistas, y mucha gente lo sabe, no voy a nombrar a quiénes, pero que no me han gustado las cosas que me han mandado. Entonces, por eso es que también, pues cuando yo digo que me gusta algo, la gente me cree, porque es así. Así que recomiendo Ani Macarrón, y macarrón con una sola R, porque es una palabra en francés, ok. Ani Macarrón. Yo prefiero usar el término en francés, porque macarrones puedes confundirlo con el plato salado. Y muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias, Carolina, a ti. Un gusto. Un abrazo. Igual para ti. Un abrazo. Un abrazo.